Bueno, hemos recorrido rápidamente. Este programa debía durar mucho más, la verdad. Tenemos poco tiempo ya, así que vamos a ir avanzando en los otros equipos. Después de River, ¿venís para Bolívar? Bolívar. ¿Por qué salís de River, primero? Porque tuve problemas con el entrenador. Merlot era el entrenador. Bueno, estaba primero Menotti, ¿no? Y cuando se va Menotti queda Merlot. No me hacía jugar. Eso fue en el 89, en la etapa de las eliminatorias y la Copa América. Yo jugaba en la selección, en los partidos de la eliminatoria, cuando me convocaban y después fui a jugar la Copa América. Llegaba a River, no me ponía ni de suplente siquiera. Yo tenía contrato de dos años. Un año y un mes o dos meses creo que estuve porque yo pedí la recensión del contrato porque no me sentía bien. Siempre me gustó jugar y pelear el puesto porque he sido suplente muchas veces también. Y cuando era suplente pues yo trabajaba para ser titular. Pero de esa manera ya no me sentía bien. No era muy pareja la lucha porque el técnico no me tomaba en cuenta. Entonces decidí rescindir el contrato y volver a Bolivia. Que estaba Bolívar y estaba la selección. Estábamos en las eliminatorias y estaban las dos cosas. Entonces eso me hizo de que realmente yo me decida en rescindir el contrato. ¿Y Bolívar qué equipo hayas? En Bolívar tenemos un equipazo. No llegamos a ser campeones por esas cosas del fútbol. Estaba Vladimir Soria, Borja, Lucho Galarza, Urruti, Ferrufino, Arias. Mir también, ¿no? Claudio Mir. Teníamos un buen equipo. ¿Valdivieso? No, no estaba Valdivieso. Hay una foto ahí, mirá. ¿Eso no es? No, esa fue la segunda etapa que yo estuve en Bolívar. Ahora, vos no lográs salir campeón con Bolívar en esa etapa. Después vas para Oriente. Fui para Oriente. Me contrataron para refuerzo de la Copa Libertadores. Bueno, me contrataron por un año, pero justo jugábamos inmediatamente a la Copa Libertadores. Y después en el torneo salimos campeones. El único equipo que ha salido campeón en los dos torneos, Apertura y Clausura. Antes los campeonatos se jugaban todos contra todos. Dice el ganador de la Apertura y jugaba con el ganador de la Clausura para el título nacional. Y nosotros los ganamos los dos. No hubo una final, una definición por el título porque automáticamente salimos campeones nosotros. Entonces, un equipazo también tenía modo Oriente Petrolero. Estaba Wilson Ávila, estaba Celio, Carlos, bueno, Brunetto, Coimbra, Rocas, Aldía, Espino García. ¿Quiénes más a ver? Molina, bueno, Medrano, Bernuncio, Castro, estaba también Castro. Y íbamos a todas partes y jugábamos igual. También teníamos un equipazo que realmente... Por eso mostramos, ¿no? Mostramos en salir campeones en los dos torneos. Pero, ¿tuviste poco tiempo en Oriente, no? ¿Y de ahí te vas a Chile después o... Tuve ese año nada más. Tuve un año nada más. Y de Oriente fui a Blooming. Estuve un año... Es uno de los peores años que tuve yo en Blooming. Con huelgas, con problemas económicos, una serie de líneas. Tiene una crisis a Blooming, ¿no? Y ese año, por lo mal que lo pasé, decidí salir a Chile. Al otro año... Ese año jugamos la Copa de América en Chile. Y me hablaron para jugar Everton, porque tuvimos en Viña del Mar. Y yo le dije que le dejé todos mis datos, porque eso fue el 91. Y al principio, a fines del año, me hablaron para que vaya a negociar con él. ¿Y cómo te fue ahí? Él estuvo un equipo chico. No, es un equipo que invierte mucho. A mí me fue muy bien, individualmente. Pero al equipo le fue mal. Mal. Estuvimos entre los coleros. Pero yo me acuerdo de que todos los partidos siempre yo era figura. Por eso digo que me fue bien. La misma camiseta de Boca, ¿no? Ese es San Felipe contra San Felipe. Sí, la misma camiseta de Boca. Y... Por ejemplo, allá hay un premio. Había un premio al mejor jugador. Pisco. Unas pelotitas eran de fútbol, pero la empresa de Pisco, no recuerdo el nombre, que daba un premio. Tengo muchos premios de esos de los partidos que me nombraban como mejor jugador. Por eso digo que a mí me fue muy bien. Me fue muy bien que... Quería... Colo-Colo, quería contratarme. Pero se decidieron por un argentino y se frustró el paso para Colo-Colo. ¿Después de Everton? Después de Everton me vine acá a... Estronque. Estronque. Salís campeón con Estronque. Aragonés era el técnico de ese equipo, ¿no? Aragonés. Salimos campeones. ¿Recuerdas de la Vuelta Olímpica aquí? Aquí, contra Oriente Petrolero. Equipo de equipo también, ¿no? Yo creo que uno de los... Bueno, de Estronque siempre garra. Y demás, uno de los equipos con buen juego de Estronque en su historia. Muy técnico. Escarlo tuvo la virtud de mantener el mismo funcionamiento que teníamos en la selección. Porque lo teníamos a Óscar Sánchez, lo teníamos a Quintero atrás, estaba yo... Sergio Luna también. Estaba Sergio Luna. Pero estaba también Villarroel, que era de la selección. Ah, de la selección. De Johnny Villarroel. De Johnny Villarroel. No se acuerda, había uno más de la selección. Pero bueno, teníamos la columna de los que habíamos estado en la selección. Manejamos el mismo sistema. Y teníamos muy buenos jugadores también. Y bueno, salimos campeones. Le voy a pedir una pausa porque el bloque que viene a continuación, nosotros queremos dedicárselo a ese capítulo del 93, ese proceso que llevó a Bolivia al Mundial. Y sin duda, Milton, según Azcar Gorta, es el más joven del equipo. Vamos a preguntarle por qué lo decía. Vamos a ir a la pausa.